Buenos días y muchas gracias por acudir a esta comparecencia que le formulamos en el día de hoy desde el área de cultura para dos presentaciones. Es una, pero en realidad engloba dos presentaciones que nos llenan de satisfacción, que era un hito que queríamos conseguir y que ya por fin, por fin, tenemos la inmensa alegría de presentar. En primer lugar, es la web oficial del área de cultura del Ayuntamiento de Linares. Una web preciosa, elaborada con mucha profesionalidad, muy atractiva y que viene a cubrir una de las necesidades que tenía el Ayuntamiento de Linares y el área de cultura, que es la de ofrecer información puntual, veraz, ilustrada, profesionalizada de la gran labor que se está haciendo desde el área de cultura y las grandes citas culturales que se están produciendo en nuestra ciudad. Nuestra web se va a distribuir en diez apartados, perdón, en cinco apartados, que cada uno tiene una misión específica, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, en la página de inicio. En la página de inicio contamos con una primera presentación con imágenes de la ciudad que incluyen un menú visual de todas y cada una de las actividades, de los monumentos, descripción sobre ellos. Ustedes podrán ir viéndolo en la retransmisión que le hacemos. Información sobre la ciudad. Monumentos, actividad cultural, en definitiva, un poco de todo. Una presentación, como un primer saluda, por así decir. Y algo muy importante que viene en esta página, en esta sección de inicio. Nuestra ventana cultural. Sabéis que ya lo venimos desarrollando en las redes sociales en los últimos tiempos, pero esto viene a complementar, a reforzar esa iniciativa preciosa que desde el área de cultura, desde la Concejalía de Cultura, hemos desarrollado. La ventana cultural viene a ofrecer a nuestro talento, a nuestros artistas, a gente interesada. No tiene por qué ser de Linares, puede ser de fuera de Linares también. Somos una ciudad cosmopolita que se nutre de todo lo que la cultura tiene de bueno y de grande para contribuir a mejorar sustancialmente la vida de las personas. A través de esa ventana, cualquier artista con cualquier inquietud se puede poner en contacto con nosotros, facilitándonos los datos. Y con toda esta información que nos llegue a través de nuestra web, pues iremos elaborando un censo que nos servirá para tener conocimiento, no solo de nuestros artistas, sino las actividades que nos proponen. Y con ello, por ir programando de la mano de nuestro talento y de nuestros artistas. La segunda página, por así decirlo, la segunda sección, es la agenda. En esta sección damos cabida a cada una de las actividades y programas que se desarrollen en el momento en la ciudad. Por ejemplo, en este momento sería la jornada de teatro Vicente del Moral. Y, próximamente, ya estamos a puertas de presentar nuestro Festival Internacional de Música y Artes Escénicas, el FIMAI, conocido como FIMAI. Pues, en nuestra web vamos a ir desgranando todo el FIMAI del 2022, presentando cartelería, información de la actividad. En definitiva, ir a enriquecernos a todos y ofrecer la información necesaria para que los ciudadanos se sientan atendidos e informados. Una tercera sección o página sería ayuntamiento. ¿En ella qué hacemos? Ponemos lugares referentes de Linares, como, por ejemplo, la Biblioteca Municipal, que, como sabéis, también colabora. O sea, nosotros somos cultura, pero también somos archivo, patrimonio y biblioteca. Bueno, pues, en esta página que hemos denominado ayuntamiento, pues, informamos de todas estas actividades que se están desarrollando en biblioteca, en archivo, inquietudes. Sabéis que este año también tenemos un reto muy importante que se está haciendo desde patrimonio y archivo. Como es que Linares ha sido declarada Ciudad Alfonsí, que se celebra todo este año 2022 esta efeméride. Pues, nosotros iremos colgando ahí cosas que se reproducen no solo en Linares, sino en otras ciudades hermanadas por esa iniciativa cultural tan potente a nivel nacional. Iremos informando de todo esto. Una cuarta, que hemos denominado de cine, en la que la va a inaugurar esta sección un vídeo al que ahora me voy a referir y que nos llena de orgullo, porque este es el primero, pero habrá más. Que ponen en valor el talento de jóvenes de Linares, que colaboran con otros jóvenes, de una importancia relevante a nivel internacional, también nacional, y que han hecho un trabajo específico sobre Linares. Después me voy a referir a él. Y la quinta es contacto, cómo ponerse en contacto con nosotros, información de las redes sociales, cuáles son nuestros contactos. En definitiva, más información sobre el área de cultura. Esto se desarrollará en múltiples idiomas, como mínimo en inglés también, para que visitantes que puedan venir a nuestra ciudad puedan ponerse también en contacto con nosotros, interactuar y coger y recabar la información, no solo de la programación cultural de nuestra ciudad, sino de todos los eventos que puedan acontecer en ella, vinculados con el turismo, con la cultura, con el patrimonio, con las presentaciones de cosas. En definitiva, venimos a completar, a través de esta web, más información, tener a los ciudadanos más informados y respondiendo a una necesidad que nos había trasladado la ciudadanía. Y es que muchas veces algunas personas, sobre todo mayores, pues no tienen redes sociales y les costaba mucho informarse y enterarse de cuál era la programación que hacíamos. Muy muchas veces nos decían, no hemos enterado cuándo ya ha pasado. Bueno, pues a través de la web, con la ayuda de nuestra biblioteca, de nuestro archivo, pues estas personas podrán tener conocimiento puntual. En definitiva, hemos reforzado la Concejalía de Cultura y con ella el servicio que queremos trasladar a los ciudadanos. En otro orden de cosas, y en la página 5, como les decía, vamos a presentar, inaugura nuestra página de cine, la hemos denominado así, un vídeo que se llama Linares Vive. Bien, Linares Vive es un proyecto conjunto. Muchos jóvenes de Linares y adoptados de Linares se han puesto al servicio de la cultura de Linares. Y cuando digo cultura, digo cultura con mayúsculas, porque normalmente la gente asocia cultura, pues con actividades de teatro, de música, de danza, que es cultura. Pero este vídeo trenza, teje y une nuestra cultura, nuestra personalidad, la personalidad del linarense, la persona que mira al frente, combate la adversidad, une a su gente, decidido hacia adelante, supera escollos. Es un reflejo de nuestros antepasados. Y, de hecho, empieza, por así decir, con ese hermanamiento grande de la ciudadanía de Linares, la cultura de la solidaridad con la que esta ciudad está empapada, empieza por ahí. Y hace guiños distintos, calientan la creatividad de las personas que lo han hecho con toda la profesionalidad con la que se puede hacer. Nos remontamos a nuestras raíces, de dónde venimos, lo que hemos sido, nuestro pasado minero, nuestras raíces culturales, evidentemente, desde Cástulo, nuestros personajes más relevantes, históricos. Tener en cuenta que es un sport que dura un minuto, porque no puede ser más, pero en un minuto está concentrado, como en un crisol poderoso, toda nuestra fortaleza cultural y nuestra personalidad. Salimos de Cástulo, nos metemos nuestro pasado minero con guiños, nuestra emblemática santana y luego nuestro talento desbordante. La minería, el trabajo industrial, la historia, la hacen personas de Linares de un talento incuestionable. A ver, la ejecución la han hecho, lo voy a decir así, crack. Juan Quevedo. Juan Quevedo es realizador audiovisual. Han contado con él para la serie de Amazon Prime Desaparecido, la película de Santiago Segura sin filtro, y ha formado parte del equipo técnico de audiovisuales del Festival Starlight, de operador de cámara para diferentes videoclips de carácter nacional e internacional. Gato. ¿Me has dicho que diga sus nombres artísticos? Gato. Gato es un director venezolano radicado en Madrid, con ocho años de dedicación al cine. Este es especialista en comerciales, con una estética muy definida. Ha trabajado para New York Time, revista Time, Unión Europea, Ayuntamiento de Madrid, la revista Vogue, Vogue Portugal y Real Madrid Fútbol. Y luego tenemos a Calamar. Es un director de fotografía andaluz. Ha trabajado con artistas de la talla, de Juan Magán, Ana Guerra, David Vival o Kevin Roldan, entre otros. O sea, un lujazo que han puesto ahí todo su talento. Bueno, hay que decir y hay que ser agradecidos. Bueno, ellos han trabajado por y para Linares con una generosidad a la que quiero agradecer infinito. Y luego a quienes han colaborado en el vídeo. Gente de Linares, cada uno de una disciplina artística distinta, que han desarrollado personajes que no le corresponden. Bueno, luego lo van a ver ustedes y entenderán todo esto que yo les estoy explicando. Tenemos que agradecer su colaboración. A Sergio Carriquí, que es el personaje de Aníbal. A Sara Poledanz, que es bailarina y profesora de Poledanzer e Influencer. Adrián de Torres, Torero. María Guillén, bailaora de flamenco y también de contemporáneo. Belín, artista urbano. Bigotes dientes, actores cómicos. Rosa Costa Rosa, bailarina, youtuber e influencer. Juaner Cuenca, cantante, conocido por Meletao Apolo. Juan Mamoya, bailarín y profesor de baile. Ángel Rodríguez, cantaor. Francha, cantante. Y Morfin, artista urbano. Ellos desarrollan distintos personajes, si se me permite la expresión, si en algo me equivoco me perdonan. Porque estas cosas para mí son un poco desconocidas, ¿no? Lo que sí digo es que se ha hecho con muchísimo cariño, muchísima generosidad. Que es un honor tener este elenco de gente tan potente culturalmente trabajando en nuestros audiovisuales. Era una sección o una parte que cultura no la habíamos trabajado lo suficiente en nuestro compromiso firme por el apoyo al talento local. Y aquí está el trabajo que ellos han desarrollado durante muchos meses por sus profesiones respectivas. Unas veces están en Dubái, otras veces están en definitiva. Ha sido acostado. Enhorabuena, chicos. Nos sentimos muy orgullosos de vosotros. Y solo queda que vuestro trabajo lo vea la ciudad para ver qué opción.